Hola y bienvenido al canal, yo soy la doctora Liliana Morales. En este episodio les voy a explicar la lengua blanca y el mal aliento por reflujo o cualquier trastorno digestivo y diferentes remedios naturales para eliminarlo. Bien, la boca es la primera porción del sistema digestivo. Cuando se afecta el esófago, el estómago o el intestino, también se va a afectar la salud oral. Es decir, que la lengua va a reflejar el estado de ese sistema digestivo. Si hay reflujo, si hay esofagitis, erosiva o no erosiva, si hay una gastritis, una gastroenteritis, una infección bacteriana por estreptococos, vacilos, por hongo, por ejemplo, una candidiasis intestinal, también entonces esto se va a reflejar en la salud oral. Si no sabes diferencia si tienes una candidiasis o una lengua blanca por bacterias, les dejo por acá el enlace un video donde yo hablo de ese tema. Bueno, ahora, en el caso de la lengua blanca por bacterias que vienen del tracto digestivo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta no se puede eliminar hasta que no se trate la afección, ya sea como les decía, esofagitis, gastritis, gastritis, la afección que sea, necesitan tratarla. Pero, eso no quiere decir que podamos actuar de diferentes formas para evitar el mal aliento y para evitar también que la boca esté, la lengua esté blanca por largos periodos de tiempo. Incluso hay pacientes que no solo tienen la lengua blanca, sino también otras zonas de la mucosa oral y tienen la saliva espesa, viscosa, ya les hablé sobre este tema en el video anterior, les dejo por acá el enlace al mismo. Para que puedan argumentar, dado el caso que se combinen estos factores. Bien, el primer remedio natural cual va a ser, o el primer consejo en este caso sería la higiene oral adecuada. Deben preguntar a su dentista con qué frecuencia, forma y duración ustedes deben realizar la higiene porque realmente ella se modifica en dependencia de las necesidades personales. El segundo consejo sería la higiene de la lengua, que van a comprar un utensilio específico para la higiene o un servillo dental aparte, solo para la lengua. ¿Y con qué la van a lavar? La van a lavar con aceite de coco. Van a utilizar el aceite de coco porque es antibacteriano, es antiparasitario, antiviral, antifúngico, es decir que es maravilloso y no es nocivo para la salud. Entonces yo sí les recomiendo tres veces al día servillar la lengua utilizando, en este caso, el aceite de coco. El tercer consejo, el tercer remedio natural son la fitoterapia, son diferentes tinturas o extractos fluidos de plantas medicinales que tienen también acción antibacteriana y que van a permitir que la lengua se encuentre higienizada por más tiempo y evitar también el mal aliento. Sería la tintura de guayabe y de llantén, ¿cómo la van a usar? La van a aplicar, es decir, 20 gotas, diluir en 120 ml de agua y hacer el enjuague dos, tres veces al día o hacer la infusión de la planta natural. Y también les voy a recomendar entonces el romerillo, para mí el mejor, tiene también propiedades antibacterianas, entre otras, propiedades para la salud y lo pueden utilizar en extracto fluido. Lo compran en farmacias naturales, herboristerías y van a diluir una cucharadita, 120 ml de agua y el enjuague dos, tres veces al día o el follaje de la planta, van a hacer un cocimiento, lo dejan refrescar, lo filtran en un paño, limpio por supuesto y realizan el enjuague. ¿Por qué tiempo? Van a hacer todos estos consejos que yo les estoy dando hasta que se elimine la gastritis, la esofagitis, es decir, todos estos factores que son necesarios de eliminar para que no esté más la lengua blanca ni haya mal aliento. Y varios de estos factores también los ayudan cuando la saliva está espesa, está viscosa, espumosa y para evitar entonces lo que vienen siendo otras enfermedades orales. Hasta aquí este tema, yo les voy a dejar en la caja de descripción estos videos que les comenté y también mi correo profesional, mi dirección de correo, porque si necesitan un diagnóstico, algún consejo más específico, pueden responder las preguntas que también les dejo en la caja de descripción para cuando el correo llegue a mí, entonces yo pueda darles una información más detallada, más específica para su salud. No olviden suscribirse, gracias por su atención, yo soy la doctora Liana Morales.